Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿hay alguien ahí mirando este canal? Hoy voy a saludar solo a las chicas porque vamos a hablar solamente de las cejas y de alguna otra cosita que quiero conversar con ustedes, pero que sobre todo le incumbe a las mujeres. Bueno, yo puse una foto solamente de mis ojos hace unos días en Facebook, también en Instagram y me asusté mucho. Porque la cosa que más me pedían o de la que más me preguntaban, por así decirlo, era de que cómo yo delineaba mi ceja, cómo les daba esta forma. Y yo dije, santo Dios, tengo que decirles la verdad porque no hay mucho misterio, no hay mucho secreto, pero sí es algo muy curioso que me sucede y que merece la pena que yo se los cuente. Pero antes, porque también me van a preguntar ustedes, quiero explicarles y mostrarles esto. Estas dos piezas eran unos broches muy antiguos de mi familia. Los he recuperado aquí y se los he puesto a esta camisa en este cuello, en este lado, ahí tiene una pequeña manchita, pero que no va a salir nunca porque ya lo intenté de toda forma. Y entonces, como hoy voy a salir a un cumpleaños, me maquillé, me puse esta camisa, me gusta mucho el color rosa. Le puse los dos broches, uno a cada lado, hice unos aretes que combinen perfectamente con esto y también a esta antigua pulsera que tendrá unos 50 años, pues tiene mi edad, eh, tiene mi edad. Le puse estos mismos colgantes para que, bueno, todo este tema de hoy vaya acorde, ¿no? Ahora, otra cosa, antes de pasar a la ceja, eh, esa foto que yo puse tiene un significado o un motivo muy especial. Ya saben que este año voy a cumplir 50 años, pero cuando aparece en mi rostro alguna nueva arruga o pliegue, yo le llamo pliegue, últimamente le llamo pliegue. Que a mí me parece arruga o una cosa muy fea y quiero ir suavizando mentalmente, psicológicamente este asunto de cómo es a partir de los 50 el tema de la oxidación en las mujeres, porque es así como tenemos que llamarlo, cómo van viniendo las manchas, las arrugas. Entonces, cuando aparece una nueva que es muy notoria y que me está ahí saludando y diciendo, mírame, Evelyn, pues yo le tomo una foto. Tengo varias fotos conforme han ido apareciendo las arruguitas. Yo he ido tomando fotos para aceptarlas mentalmente, físicamente, para quererlas, para darle así como la bienvenida a mi vida. Son solo signos de todo lo que ya he vivido y yo creo que he sido muy afortunada, he vivido cosas maravillosas, he conocido gente increíble, países increíbles y solo tengo para con la vida y para con Dios, solo actos de agradecimiento. Entonces, todas estas señales son nada más huellas de esa vida tan bonita que yo creo que he tenido. Así que cuando aparece una nueva que es muy visible, yo digo, ay, te voy a tomar una foto, te voy a pillar para aceptarla. Bueno, así que publiqué, publiqué eso en Facebook y entonces ahí ustedes nada más pensaban en este tema de las cejas. Miren. Miren.